A esta hora con el desarrollo de más noticias importantes a esta hora, una que nos preocupa mucho y es de nuestro amigo Julián Gutiérrez. Erika, ¿qué fue lo que pasó con este joven artista guaviarense que lo conocemos y que es de nuestro corazón de esta casa radial? Bueno, Gustavo, Julián Gutiérrez es cantante de música popular, aquí lo hemos visto en diferentes discotecas, trabajando, cuando incluso de Julián tenemos un recuerdo por allá hace muchos años, unos 10, 12 años, cuando estaba en campaña con José Pérez Restrepo, que estaba en una especie de correría por los diferentes sectores rurales, haciendo diferentes presentaciones y haciendo el acompañamiento, cuando fueron víctimas, Gustavo, del atentado. De ese atentado quedaron dos personas vivas, entre esos fueron Julián Gutiérrez y el candidato en su momento a la gobernación del guaviare, José Pérez Restrepo. Los dos salieron con heridas, sin embargo, fueron superadas y siguieron adelante. Resulta que el día de ayer recibimos una noticia bien preocupante y es que Julián se estaba presentando en Cartagena y su última publicación en Facebook fue que se iba a presentar en un sitio en Cartagena que se llama La Cantina y que fue víctima de un ataque violento al salir de un evento en la ciudad de Cartagena donde resultó fuertemente herido y que su estado de salud era bastante delicado, pronóstico reservado, sin embargo, pues obviamente esto genera todas las alarmas, nos preocupamos mucho por la salud de Julián Gutiérrez, el cantante, y pues tenemos comunicación con John Gutiérrez, el hermano de Julián, para que nos cuente cuál es la situación de salud de Julián, cómo está. John, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo, buenos días, Erika, y buenos días a la comunidad del departamento del guaviare. Ahora sí, mejoramos la comunicación. Qué pena con John que estábamos allí atentos para escuchar justamente el relato de qué fue lo que le pasó a Julián Gutiérrez, el cantante de aquí de San José del Guaviare. Sí, señor, Erika, pues tengo en conocimiento que el día sábado en horas de la noche terminó la presentación en el lugar de la ciudad de Cartagena y se disponía a seguir a su lugar de residencia donde toma un servicio, un servicio de transporte y presuntamente la persona que le prestó el servicio, junto con, en complicidad con otras personas, pues le proceden a asaltarlo y causándole traumas en el cuerpo. A ver, entonces lo golpearon en complicidad con el conductor del vehículo que contrató para trasladarse. Y esto, ¿a qué horas fue, John? Sí, esto procedió más o menos en horas de las tres y media de la mañana del día domingo. Los asaltantes, ¿qué los robaron? ¿Qué se llevaron de Julián? ¿Qué pertenencias de Julián se llevaron? Sí, realmente, pues hurtaron todas sus pertenencias, lo que son sus teléfonos móviles y celulares. Sí. El dinero en efectivo que habían ganado, pues, en esta presentación y parte de sus pertenencias de ropa, como son una chaqueta blanca y los zapatos de vestir. ¿Cuánto dinero estamos hablando, John? No tengo conocimiento de la cantidad de dinero. Y entonces, bueno, luego, ¿cómo fue auxiliado Julián? Tengo entendido que esa golpiza que recibió por parte de los asaltantes fue trasladado a un hospital. ¿Quién lo llevó? ¿Cómo sucedió esto? Realmente fue encontrado por una persona que pasaba por el lugar donde fue dejado, tirado Julián. Esta persona da aviso a un cajillo de policía. Este cajillo de policía, pues, llega al lugar de los hechos. Revisan en sus bolsillos, en sus bolsillos encuentran tarjetas de presentación de tanto como mía como de una empresa del departamento del Guaviare, que es de la familia, y dan previo aviso al número que hay en la tarjeta de esta empresa del Guaviare. Y esta empresa del Guaviare, pues, le comunica a mí. Ya, o sea, de esa manera fue que tomaron el contacto, supieron cómo está, supieron a quién preguntarle por él. Entonces, ¿llaman y qué dicen? ¿Aquí hay un hombre tirado o estaba en el hospital o dónde estaba Julián en ese momento cuando recibieron la llamada? Realmente, ya cuando dan previo aviso a la familia, pues, realmente la policía ya lo estaba trasladando a la clínica universitaria de Cartagena. John, cuénteme una cosa. Bueno, luego de que ya está en el hospital, hoy que ya han podido hablar con Julián, ¿ustedes conocen del estado de salud, qué heridas recibió? ¿Qué nos puede contar? Sí, realmente, en horas del día de ayer en la madrugada, el reporte médico era de pronóstico muy reservado, pues, que se encontraba un poco delicado de salud. Ya en horas de la tarde nos dicen que está fuera de peligro, que realmente, pues, recibió, pues, muy, o sea, recibió traumas muy fuertes en el cuerpo por los golpes y, pues, tiene fracturado la nariz en tres partes. Tiene tres fracturas en la nariz. La golpiza más fuerte, los golpes más fuertes, más contundentes, parece ser que los recibió en su rostro, ¿verdad, John? Sí, sí, realmente, pues, lo más fuerte fue, pues, el golpe de la nariz, ya que le fracturó la nariz. ¿Y ella tiene conciencia? ¿Ya estuvo hablando con usted? ¿Ya tuvo la oportunidad de explicarle, de contarle qué pasó, cómo se siente? ¿Está consciente? Sí, realmente, ella ya está consciente, pero no le dejan ingresar, pues, personal de visita ni por medidas de seguridad, tanto del COVID como de, pues, no sé, del médico, no sé. Ya, pues, sí, quedamos entonces acá un poco, pues, no un poco, quedamos muy preocupados, John, porque realmente la condición de salud de Julián, pues, para todos nosotros, pues, es bien importante que él se encuentre bien, que esté enérgico, que pueda, pues, salir de esto, porque, pues, como mencionaba al inicio, pues, de la introducción, Gustavo, pues, ella fue víctima también de una situación bastante fuerte hace ya algunos años cuando aún era un niño y salió avante. Entonces, esperamos que también salga de esta, que salga bien librado, pero que él se encuentre solo en la clínica, pues, también preocupa porque si no está ningún familiar con él, es mejor como hacer ese acompañamiento, ¿no? No, Erika, él no se encuentra solo en la clínica, en la clínica se encuentra mi hermana, mi hermana se encuentra, pues, mi hermana vive en la ciudad de Cartagena, ella se encuentra haciendo el acompañamiento. Mi señora madre también se encuentra en la ciudad de Cartagena en estos momentos, y, pues, realmente, pues, gracias a Dios, el parte médico del día de hoy es que ella ya está fuera de peligro, está un poco más estable, y, pues, estamos a la espera de hacer unas diligencias para proceder a hacerle una cirugía en la nariz, ya que, pues, al parecer, y según el reporte, es que no lo hace en la ciudad de Cartagena, ya que su seguro médico es de la ciudad de Saúl del Baviario. Ahí está el otro inconveniente que se pueda presentar, la otra mitología. Y, John, que después de este hecho lamentable, de este ataque por parte de estos delincuentes, ¿hay alguna acción ya judicial? ¿Se ha levantado alguna denuncia para mirar qué se puede adelantar, qué se puede investigar por parte de las autoridades en torno a este hecho? Sí, Erika y Alejandra, pues, realmente no tengo conocimiento de este tema en cuanto a lo judicial, porque, pues, no me encuentro en la ciudad. Yo acabo de llegar a la ciudad de Bogotá y no tengo esta información. Pero vamos a estar atentos, John, por eso, por medio de usted y que le transmita a su familia, estamos pendientes de Julián, que, repito, es un gran amigo de esta casa radial y estamos enviándole un mensaje a través de usted para que se tenga una pronta recuperación, que salga bien librado de otro hipercance en materia de salud luego de esta terrible situación por este hecho que causaron unos sujetos allí en la ciudad de Cartagena, luego de una presentación musical que hacía en uno de los establecimientos comerciales allí en esta ciudad heroica. John, ¿estamos atentos? Sí, muchísimas gracias a usted, Gustavo, Erika, a toda la comunidad guaviarense que han estado pendientes mediante mensajes, llamadas. Y agradecerles a todos por el acompañamiento en esta situación, tanto a Julián como a la familia.